Bueno, yo tengo la esperanza de que se invite a todos. Y ha habido una actitud muy responsable de parte del gobierno de Estados Unidos porque no han salido a negar la posibilidad de que participemos todos. Incluso la vocera de la Casa Blanca mencionó que todavía no se habían mandado las invitaciones. Y es cierto, todavía no hay invitaciones. Ningún mandatario ha recibido invitación. Y creo que esto es parte de una actitud responsable de no hacer a un lado la propuesta que estamos haciendo muchos en América Latina para que no se excluya a nadie. Y yo tengo confianza en el presidente Biden porque es un hombre que busca la conciliación, que busca el diálogo. Y creo que eso es lo mejor, no la confrontación, no la discriminación. Tenemos que unirnos, respetando las diferencias, respetando la idiosincrasia de cada pueblo, la soberanía de cada país. Hoy va a hablar por teléfono el secretario de Relaciones Exteriores, con el señor Blinken. Y el miércoles viene una comisión de los organizadores de la cumbre. Vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Sería algo extraordinario, es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América. Vamos a esperar. Y si no se logra, que de todas maneras nos sigamos respetando. Que no haya sanciones o reproches, sencillamente no hubo acuerdo, no hubo entendimiento. Pero yo no descarto de que haya esta unidad. Y también el que no quiera asistir, pues está también en su derecho. Suceda lo que suceda, de todas formas México va a estar presente. Va a estar el canciller, nuestro secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard. ¡Gracias!